Cuando creamos un proyecto que necesite acceder a datos, surgen varias preguntas acerca de cómo debemos tratar esas conexiones. Algunas preguntas como si debemos crear una conexión al principio de la aplicación y cerrarla una vez terminada, o bien si únicamente debemos crearla cuando vayamos a trabajar con acceso a datos, pueden surgir cuando estemos en pleno desarrollo de nuestra aplicación. Bueno, muchas veces estas preguntas son difíciles de responder, ya que no existe una regla válida que se ajuste a todas las posibilidades que tenemos a lo de desarrollar una aplicación. La plataforma .NET, mediante, por ejemplo, el objeto dataset, nos permite trabajar de una forma desconectada a la base de datos, es decir, hacer una petición de datos, cargar la estructura y los datos de nuestra petición en el objeto dataset, por medio de los objetos data table y las data variation, y trabajar con ellas. En ocasiones, en muchas ocasiones, necesitamos, no obstante, trabajar de forma conectada a la base de datos. En la plataforma .NET, el objeto data reader nos permite este trabajo. Tiene un comportamiento particular y debe conocerse meridianamente bien para poder hacer un buen uso del trabajo conectado a la base de datos. En el siguiente capítulo veremos las particularidades del objeto data reader y cómo trabajar de una forma óptima con este objeto.